Avanza, avanza al creer, quítate el miedo, el miedo al caer, el cuándo es hoy, el cómo está aquí, y no estás solo, estamos junto a ti. Avanza, avanza al creer, quítate el miedo, el miedo al caer, el cuándo es hoy, un enorme orgullo en esta hermosa tarde tener la presencia de tan dignísimas autoridades, cosa que nunca casi ha ocurrido en nuestro sector. Es por eso que esto que se está marcando hoy día como historia aquí en nuestro recinto es trascendental. Ojalá que nunca lo olvidemos. En cada uno de los sectores donde están los dispensarios médicos, trabajen las 24 horas del día. Que haya enfermeras, que haya médicos que le dé a ustedes este servicio, esa ayuda. Avanza, avanza al creer, quítate el miedo, el miedo al caer, el cuándo es hoy, el cómo está aquí, tú no estás solo, estamos. Si me preguntan por qué votar por la lista de ocho, les diré que somos un equipo formado por hombres y mujeres capaces. Iremos a la asamblea a representarlos con dignidad y humildad. Apóyennos a este equipo ganador. En este rato están presenciando el fruto más maravilloso que da la tierra manabilidad. Al hombre y a la mujer de Manaví. Al hombre y a la mujer de Manaví que son en nuestra patria paradigmas del trabajo, paradigmas de la responsabilidad, paradigmas de la lucha insoportable. De esta misma lucha que hoy Patricia Abriones está haciendo en nuestra provincia.